Estoy solo En medio del fondo Hay destinos Huyendo relojos No hay castigo Solo mirar la cámara una vez más Pero yo como sé Si al final no haré O tal vez otra vez Te vendrá ¿Qué más da? Te importa ya si te vas Yo solo quiero entender Y me lo que es Es que estoy Tras una ilusión Es que estoy Morriendo el cuerpo Es que estoy Respirando el dolor Respiro Tranquilo Sin record Suelto y frío El viento se ha ido Ven pormigo, vamos a caminar Si hemos salido, no quiero despertar, prefiero soñar Pero yo como se, si sobreviviré, si tal vez esta vez quieran Que no está, no importa ya si no estás, pero no puedo encantar Y debo qué es que estoy, tras una isla de gesto Porque el cuerpo es que estoy, respirando el dolor Y debo aquí, es que estoy, perdiendo el control Es que estoy, desafiando el mundo Es que estoy, respirando el dolor Y aquí estoy sintiendo ya Todo el fuego en mis venas Estoy cansado, excitándome casi más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí voy sintiendo ya Todo el fuego en mis venas Estoy cansado, excitándome casi más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!